Inició el primer torneo nacional preponi, este campeonato sirve para la preparación de los equipos que participarán a nivel nacional en el campeonato que lleva su mismo nombre y que se juega en la ciudad de Medellín. Hemos organizado dos hexagonales y dos cuadrangulares, en los hexagonales está el equipo de Sabana de Torres, hay un equipo de Bogotá, Barranqueño, Proviclub, Semillas, está Alianza Petroleras, hemos organizado dos cuadrangulares, está Alianza Petroleras en la Sub-16 y en la Sub-18. Este torneo es el preámbulo, la preparación para que los equipos hagan un buen papel en las eliminatorias de este torneo Pony Fútbol. Estos son los equipos que van encabezando este torneo. Bueno, en las categorías Sub-16 y Sub-18 va Alianza Petroleras, en la 14 tenemos a Proviclub, Sabana de Torres y en la 12 el equipo de Proviclub. Los encuentros se juegan en los diferentes escenarios de la ciudad y esta es la próxima fecha. Bueno, mañana tenemos fecha en la Cotraeco todo el día y acá en la Floresta a las 2 de la tarde. Bueno, estamos jugando en la cancha Cotraeco, las categorías 12 y 14 y en la Floresta a las 16 y 18. En estos encuentros deportivos también los futbolistas pueden mostrar su nivel, su técnica y preparación.